El ex carabinero Sebastián Zamora, investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la caída de un adolescente de 16 años al río Mapocho. Esto ocurrió en el puente Pío Nono, usted lo recordará. Zamora, quien fue dado de baja tras este hecho, permanecía desde octubre con prisión preventiva. Esta vez el juez de garantía acogió los argumentos de su defensa. Además del arresto domiciliario, deberá someterse a arraigo nacional, prohibición de acercarse al adolescente y de portar armas de fuego o de municiones. La Fiscalía no se opuso a la solicitud de modificación de esta medida cautelar, ya que a su juicio no han cambiado los argumentos sobre los hechos que se investigan.